Tranquila, en su periodo vacacional, en su periodo de semana falta, pues también encontraron la seguridad que brinda Jaume. ¿Qué le dices al turismo, en este caso al turismo regional, y que en el día de hoy estás acompañando al local de la ciudad? Jaume cada día mejora su servicio, su infraestructura, porque le apuesta, le apuesta enormemente a lo que es el turismo, por la diversidad de lugares naturales turísticos que tenemos, pero también por su clima y por la calidad de su gente. Para el presente año, ¿qué es lo que tienes en obra pública, Ariel, en Cabeza de la Música? Bueno, en obra pública vamos a privilegiar, no es una idea personal, ni tampoco es cumplir con la norma, es simplemente que nosotros creemos firmemente en ello. La mayor apuesta va en obra de infraestructura social, servicios básicos, como son agua potable, renaje, electrificación, educación, salud, vivienda, obras que impacten y beneficien a la gente, su mejor calidad de vida y sacarlos del rezago social en el que se encuentra. En el sector de educación, aquellos jóvenes que ingresaron de alguna carrera o de una preparatoria, ¿les plantean haber una casa de estudiantes que se mueven aquí en Victoria? No tenemos una casa de la estudiante en Victoria, quien tiene posibilidades de venirse a estudiar a Ciudad Victoria, lo hace, pero la mayor parte de ellos lo hace becados, porque son gente de muy pocos recursos. Y nosotros, afortunadamente, el gobernador, Ejidio Torre Cantuos, una persona muy sensible en ese tema, y la mayor parte de nuestros estudiantes, de las escuelas públicas y hasta de las privadas, gozan de algún tipo de venta. Eso es un estímulo, eso es un estímulo, eso es una ayuda para que puedan continuar y permanecer en su carrera, que no la tomen y que terminen, y que sean profesionistas de éxito. Nosotros lo que logramos para formar fue tener una extensión de la Universidad Politécnica, y nuestro compromiso es que cada mes vienen una semana a recibir clases completas aquí, y se les paga transporte, hospedaje y comida. En el sector rural, ¿a qué le apuesta Ramón Aguiar, a Músico Ramón? En el aspecto rural tenemos muchísimo de qué hablar. Primero, tenemos que cambiar la forma de ser, la forma de pensar, la forma de actuar. Tenemos que creer en que la agricultura ya no es extensiva, tiene que ser intensiva. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, tenemos que cambiar el método, para poder cambiar también el resultado. Entonces, le estamos apostando a través de parcelas demostrativas, cómo se puede lograr una alta producción en una sola hectárea, y no sembrar 10 hectáreas para sacar la misma cantidad de producción. Con mucho menos esfuerzo, con menos trabajo, con menos inversión, y con mucha más ganancia. Que seguimos trabajando, preocupados por ellos, que la nuestra no es una administración municipal, porque no nos dedicamos única y exclusivamente a administrar lo que nos llega, lo que tenemos, sino es una gestión social. Que va a durar tres años, hemos sido gestores permanentes, no descansamos, trabajamos en la mañana ahí, y por la tarde estamos acá, tocando puertas, viendo todas las dependencias del gobierno del Estado, en las delegaciones federales, de qué manera podemos lograr, de qué manera podemos lograr apoyos extras, para darle a Jaumave. Te pongo un ejemplo, a través de la Zagarpa, en el mes de octubre, logramos 4 millones 30 mil pesos, en un programa que se llamaba, o se llamó, insumos. Ahorita hay un programa que tiene Zagarpa, acabamos de entregar 3 mil 400 hectáreas, en documentación, lo que nos va a dejar una derrama superior, también, a los 4 millones de pesos. Simplemente, en medio año, hemos logrado que la Zagarpa nos apoye, casi con 10 millones de pesos, porque además, también, logramos bajar, como muestra, viveros de forraje hidropónico, para demostrarle a la gente, que se puede obtener el forraje, para 40 animales, para 40 cabezas de ganado, todo un año, en una superficie, de terreno, no mayor, de 30 metros cuadrados. Ahorita que toques el tema de las dependencias federales, en el caso de CONAFOR, ¿qué proyectos tiene eso para hacer este año? Con CONAFOR hay muchos, los establecimientos de viveros, reforestación, el cuidado, y el apoyo para los, prevenir, y combatir incendios. Tenemos también, por ahí, el pago de empleo temporal, para las brigadas, que abren brechas contra incendios. Con CONAFOR tenemos muy buena relación, y estamos bajando también muchísimo respeto. Muchísimas gracias.